¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, vamos a seguir con el evento. Antes de nada, disculparme, os pido disculpas por lo que pasó en el vídeo del torneo anterior, por el tema de la segunda parte, cuando le volví a dar otra vez al play. El vídeo se grabó perfectamente, pero el tema del sonido hubo ahí unos fallos bastante gordos, se escuchaba súper mal, unas veces se escuchaba muy fuerte, otras veces se me escuchaba como si fuese un robot. Y digo, mira, para subirlo y subirlo mal, digo, no lo subo. Así que bueno, ya os enseñé la captura, tengo el vídeo por ahí, os enseñé la captura de que gane 2-3. Así que vienen los dos partidos y seguimos para adelante. Vamos a seguir con el siguiente partido, reforzamos esto y le damos la ronda 3 y el siguiente que ya nos tocaría sería el Olimpiakos, perdón. Tendríamos ya, conseguiríamos lo que es el jugador de las 7 estrellas si le ganamos, pero primero este partido que nos toca contra un 106, casi 105 con 9, un 106. Vamos a ver cómo juega este tío. Este tío juega totalmente, juega con tres centrales, con los laterales muy abiertos y luego juega casi todo por el centro, con un DMC y un MC, una MC, perdón. Así que el centro del campo tiene que ser nuestro, jugamos a la posesión y a ver si le podemos ganar el centro del campo bien. Vale, la primera jugada, veis, aquí en el centro del campo parece que está jugando nada más que con el DMC y luego con el MR y el ML súper abiertos, así que por el centro del campo tiene que ser nuestro. No sé por qué esto no se ha subido, no se ha puesto lo de la posesión. Bueno, ya estamos con las buqueas aéreas de Nordeu y no me lo pone. Pues ya está. Lo hemos puesto al principio, ahora en el minuto 20, espero que no lo pida otra vez. Ojo a ese balón. Vale, bien cortado, roja. Perfecto. Tenía que haberle dado a Yala, subirle un poquito lo que es el físico. Ahora para el siguiente partido se lo daré, porque en breve tengo lo que es el partido de Liga, que también lo voy a grabar. Estoy grabando, como ya sabéis, bastantes vídeos del tirón. Entra Jorge Aquilá a apoyarme, entra Juan Diego también. Muchísimas gracias a los dos por el apoyo. Y a ver si podemos tenerle esa victoria rápida que nos... Que nos haga pasar ya contra el último partido, contra los olimpiacos. Y empezar ya con la quinta ronda. Minuto 22, sigue sin dejarnos darnos el apoyo. Así que se nos ha bugeado, pero bien. Bueno, en el partido de ayer, en el que no os pude grabar, pasó una cosa bastante curiosa. Por fin, Nordeu, en vez de trolearme a mí como me trolea, troleó al otro tío. Os comento. El lateral izquierdo suyo le cogió y tuvo una lesión. Se cogió y se lesionó. A eso de al final de la primera parte o al principio de la segunda parte. Me parece que era al principio de la segunda parte, el minuto cuarenta y tanto, cincuenta, por ahí. Se lesionó el lateral izquierdo. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Que hay quien entra a apoyarme. Vale, entra también Hansa. Perfecto. Ojo a esa falta, a ese córner. Nada. Pues eso, se lesionó. El tío intentó hacer el cambio y nada. Pero que seguían, que seguían pasando los minutos. Claro, yo al ver de que tenía un tío lesionado por la banda derecha, pues ¿qué hice? Pues por castor, el ataque por la banda izquierda. Entonces nosotros empezamos a jugar por la banda izquierda. Y dio la casualidad de que el 3, íbamos 2-1, me parece. Y luego lo cogimos y le marcamos el 3-1, se lo marcamos por allí. Y la verdad es que lo destrozamos. Y digo yo, a ver si es que se le ha bugueado o a ver si es que el tío está un panado y no ha hecho el cambio. Y en efecto, yo intenté hacer el cambio y ya sabéis, Nordeus pues volvió a trolearnos y no nos hizo ningún cambio. En este caso, pues me benefició a mí porque no pudo cambiar a su tío lesionado. Ojo a esa pérdida de Carrasquil. Deberíamos ya de minuto 39 tener ya... Tener ya un golito. Me están tocando mucho. Uf, al palo, menos más. Menos más. Y esto sigue bugueado, tío. Joder. Cuidado, vale, Rojas, bien. Está defendiendo Rojas súper bien. Ahí lo tenéis, con un 7-3. Mejor del equipo por ahora todavía. Con Calzán, junto con Calzán, los dos los mejores del equipo. Me hace falta que Rivera empiece a marcar goles. Rivera empieza a marcar goles. Vale, sube Calzán al 7-6. Rojas al 7-4. Y la defensa me hace falta, y sobre todo Rivera, que empiece a subir de puntuación. Los porcentajes, pues ahí los tenéis. Los tenemos súper igualados. Ellos solamente han tirado un tiro a puertas. Nosotros se supone que 4. Yo no he visto ninguno. 87-87. Los pasos completados súper iguales. Los cornes ellos han tenido 6 y nosotros 3. Paradas 3-1. Entradas en las mismas. Falta ellos han sido más guarretes. Por eso también tienen una amarilla. Así que a ver cómo se va la segunda parte. A ver si intentamos marcar un gol rápido. Por ejemplo, de falta de Ayala nos vendría bastante. ¡Ay! Bien, pero no. Bien recuperado Calzán. Vamos, Moreno, que tiene Ayala solo. Tiene Ayala solo, tío. Tiene Sayalita solo. Vale, ahora sí ya me deja. Vale, pues le damos la posesión. Y a Rivera lo voy a sustituir. Voy a meter a De La Cruz. Y cambiamos jugador por jugador. A ver si... Ay, no me la falle esa Rivera, tío. Venga, Moreno. ¡Vale, Moreno! Bien, 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 bien. Vale, vamos, vamos. Perfecto, 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 perfecto. Bien, 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 bien. Y los cambios, ya veis. Ah, mira, no lo ha hecho. Bien, bien, bien. Bueno, no nos podemos quejar. Rojas se prepara y chuta desde 30 metros. El Rojas este está chalao, André. Y está el loco perdido. Pero es que lo peor de todo es que le sale bien. Siempre tira muchísimo balones lejanos. Y lo suele marcar. ¡Eso, gol! ¡Eso, gol, Carrasquel! ¡Bien, vamos! Estaban solos en el 4. Ardelean y Ayala estaban solos para recibir. Y la ha cogido Ardelean. Se la ha dado atrás. ¡Ayala! Gol de falta. ¡Vamos! Perfecto, pues esto ya está hecho. Un 0-3. Muy difícil se tiene que dar la cosa. Y más como estamos jugando. La verdad, no le estamos dando opción ninguna a Rivas. Con Crespo, con su asistencia y todo. Está ahí en un 6-7 solamente. Ahí ha subido ya con 7-4. Esto ya sí es más normal. Y nosotros pues vamos a seguir con la posesión. Yo sabía que un tío que juega sin centro del campo lo tiene bastante, bastante jodido. Por mucho que tenga. Es que jugar con 3 centrales y luego con 5 atrás. Si te juego demasiado ofensivo y no tienes nada en el centro del campo, es muy difícil que me hagas daño. Es muy complicado. Y más con esta... Con esta táctica o esta... Esta formación con la que yo estoy jugando. Es muy difícil con 3 centrales y los 2 laterales. Aunque juegas con los laterales muy abiertos y bastante ofensivo. Porque no te queda otra. Porque por el centro ya con 3 centrales no tienes hueco. Pero si me juegas sin nadie en el centro del campo. Y con un tío solo arriba. Que me parece que tiene nada más que un tío arriba. ¿Veis? Es que por mucho que tú quieras. Aquí tienes muchos huecos. Aquí tienes muchos huecos. Y poder ofensivo tiene solamente... Dos tíos desde el DMC para adelante. Porque el ML y el MR... Tienen que abarcar muchísimo campo. Si te das cuenta, el número 6... Tiene que abarcar toda esta zona de campo. Y el 15 tiene que abarcar toda esta zona de campo. Entonces yo creo que lo hubiera salido más rentable. Haber pegado más los centrales. Si vas a jugar de esta manera. Juegas por el centro. Y que los laterales te hagan de carrileros. No te hace falta jugar con un ML y un MR de esta manera. Y más tan abierto. Minuto 84. Esto está hecho. Así que a ver qué tal se nos da el último. Que tengo ya ganas de pasar a la siguiente ronda. Y vea ahí al fondo... A mi Madrid. Espero no tener tampoco muchísimos problemas para poder ganarle al... Al Olimpiaco. El Olimpiaco, por cierto, tiene un estadio que cuando pasé... Porque yo estuve... Estuve allí en Grecia y... Y vamos, me encantó. Cuando yo vi el estadio... Además se ve desde la carretera principal. Se ve el estadio y es súper bonito. Vamos, uno de los estadios que más me ha gustado de los que he visto. Y cuando estuve en Grecia, que estuve de viaje de novio... Pero me encantó el estadio. De hecho tengo una bufanda que colecciono yo a los sitios donde voy. Voy coleccionando bufandas de los distintos equipos a los que voy. Allí compré la de los dos equipos de Grecia. Y a donde voy siempre me compro... O mis amigos me regaban... Me suelen traer bufandas y las voy coleccionando. La verdad es que está súper chula. Es un equipo que me gusta un montón. Pues se lleva el 4%. Se lo lleva... De definición se lo lleva... Nuestro amigo Moreno. Muchísimas gracias a los tres que me habían apoyado. Y reclamamos nuestros 5 tokens. Y ahí estamos. Olimpiaco. A ver... Esto primero que quería hacerlo yo. Voy a darle un poquito más de... Por lo menos un verde se lo vamos a dar a Ayala. Que también me servirá luego para el partido de liga. Ahí está. Que no esté tan bajo. Que si no luego se me olvida. 28 minutos. Me da tiempo de sobra. Bueno. Pues le damos al partido contra los olimpiacos. Ya esto. Ya estamos hablando de palabras mayores. Olimpiaco. 143 con 4. Yo voy a jugar igual. Ya que en el anterior evento intenté jugar de forma defensiva. Y llegaba, llegaba, llegaba. Y no marcaba. Así que... Voy a jugar como juego. Si me va bien, bien. Si no, pues ya miraremos a ver... Cómo lo podemos hacer de otra manera. O cambiar la forma de la táctica. O cambiar de alguna manera. Jugamos con posesión. Y... Arturo. Vale. Bien. La primera la defendemos. Bueno. Sus mejores jugadores. Pues todos. Pues todos. Porque vaya equipito. Miranda. Es de los peores jugadores que tiene. Pero bueno. Tiene un equipazo, la verdad. Ojalá tuviera yo este equipo. Con esta puntuación. A un moreno. Ay. Calzán. Lástima, tío. Pues esto. Mira cómo está jugando. Veis que tiene aquí este hueco. Que es... Lo tenemos que aprovechar. Sobre todo moreno. Se tiene que salir. Y dan muchísimos pases entre líneas. Como el de... Ay. Como el que tenía que haber dado ahora. Hasta Yala. Como ese. Ay, Carrasquel. Carrasquel. Qué lástima, tío. Guau. Hemos estado a punto. Vamos, Riberita. No, Carrasquel. No fue. Fue Ribera el que tiró. Pero es que mirad qué equipo tiene, tío. Entra Jorge también otra vez a apoyarnos. Muchísimas gracias, Jorge, por ese apoyo. Tío. Menos más. Fuera. Bien, 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 bien. Nosotros seguimos con la posesión. Y a ver si podemos marcar un golito pronto, tío. Uy, Crespo. Lástima. Están casi todos ya por encima del 7. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. No. Tiene... Bueno, ahí han subido. Pero no siguen por debajo del 7. Ahora vamos a mirar nuestro equipo. Qué pase te han dado, Ribera, tío. Qué pase te han dado. Nuestro equipo, pues, solamente hay uno por encima del 7, que es Ribera. Los demás están todos por debajo del 7. Pitar de León está con un 6.9. Pero bueno, están más o menos equilibrados. Y estamos llegando, que es lo importante. Pero si llegamos y no rematamos, no nos sirve de nada. El árbitro pita falta. No me saca amarilla, ¿no? Carrasquel, no. Carrasquel es más guarro. También le sacan un montón de tarjetas, tío. Antes el San Benito lo tenía Rafa Calzán, el viejo. Y ahora lo que lo tiene se lo lleva, todas las tarjetas se las lleva Carrasquel. Cuidado con esa. Gol. Vale, bien, torre, bien. Venga, va, va. Necesitamos un gol. Necesitamos un gol, sí o sí. Vamos a darnos la posesión en cuanto nos deje ya. Minuto 41. A ver si nos deja darnos la posesión ya. A ver si sube. Vaya, se ha quedado pillado. Ahora no nos deja, no nos sube. Ahora ya. Ay, no la pierdas, Moreno. Moreno tiene que seguir. Moreno aparece. Este partido lo ganamos fácil porque tienen un hueco muy grande, tío. Tienen un hueco exagerado aquí en el centro del campo. Los centrales están súper abiertos y aquí hay un hueco entre líneas que puedo aprovechar. Porque al número 7 lo tiene a Fortuny y lo tiene ahí roja para blocarlo. Y los dos centrales solamente tienen que pelearse. Es que veis que los dos centrales solamente tienen que pelearse. Los que tienen con los laterales están aquí. En el centro del campo es que tenemos superioridad en todos los sitios. Tenemos porque, mira, los laterales, nosotros con nuestros laterales fijan a esto. Roja fija a este. Luego tenemos los dos centrales que se supone que tienen que poder con el 17. Los dos del centro del campo están igual. Y arriba tenemos tres, pero tenemos un hueco muy grande aquí. Así que, por la formación que es la que tenemos, tenemos que ganarle a este tío sí o sí. Que sí, que tiene muchísima más calidad. Ayala, por favor, penalti. ¡Vamos! ¡Bien! Eso es, bien. Engañó completamente al portero. Muy bien, Ayala. Ese es el Ayala que yo quiero. El que me marca. El que me marca falta. El que me marca penalti. Ese es el que yo quiero. A ver si hay jugadores que me dieran. Por favor. Bueno, no voy a decir todavía nada hasta que no acabe el partido. Cuando lo vaya a reclamar, pediré el jugador que quiero. Ayala, falta, por favor. ¡Ay! Que me creía que entraba cuando lo he visto pasar por encima de la barrera. ¡Ah, lástima! Minuto cincuenta y cinco. Voy a bajarla. Sé que no debo, pero voy a bajarla. Y esfuerzo los contragolpes y los pases largos. Fijaos como he perdido la posición al jugar con los pases largos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! Bien, Sabonji. Vale, vale. El otro día me preguntaron... No sé si lo he explicado en otro vídeo o no. Ya no me acuerdo. Como digo tantas cosas, ya no me acuerdo si lo he explicado o no. Pero el otro día me preguntaron que si la altura... Bueno, en realidad no fue una pregunta. Fue una aclaración que yo le hice a un compañero mío de la asociación. También suscriptor del canal y eso. Y me preguntó... Vamos, que le hice una aclaración de que... La gente, los jugadores, cuanto más altos sean, se nota un montón. Vamos a ver, en alguna de las posiciones. Por ejemplo, para mí tiene que ser indispensable que un portero y los dos centrales tienen que estar rondando el metro noventa. Si es más, mejor. Pero metro noventa, metro ochenta y ocho como mínimo. Yo me parece que tiene el central más pequeño mío. Me parece que es Ardelea y me parece que anda en eso. Sobre todo los dos centrales y el portero tienen que estar. Los laterales no influye tanto porque los laterales, como veis, mira. Vale, muy bien. Pero si os dais cuenta, los dos más pequeños, estaba Carrasquel y Carl San, los dos del centro del campo, estaban en los palos. Al defender de forma individual, los centrales se cogen a los grandes. Y los dos de los laterales se quedan por aquí en esta zona que son normalmente los que reciben. Entonces, no sufres tanto en los córneres. Yo me estoy dando cuenta que teniendo a los dos centrales y el portero grande en los córneres, ahora seguramente por hablar me marquen un córner, seguro. Pero no sufren tanto. A ver, cuidado de eso. Vale. Y eso, que no sufren tanto y se nota un montón. Jugar con un central, vamos, con los dos centrales y un portero que estén rondando en el metro ochenta, te da muchísimas garantías para poder tener esa defensa en los córneres. Lo mismo que también te os digo, si tienes un especialista en córneres tú tirando y luego los que rematan arriba, como puede ser... Ayala no sé si llega a ser muerto, ya no lo recuerdo. Pero si tú tienes a dos delanteros o uno de los dos delanteros que va por arriba bastante bien, que sea bastante alto y que tiene lo de la forma de lo que es el cabeceado, lo tiene bien. También tiene muchísimas paletas para poder marcar goles. Si tú tienes, como yo tengo, a Crespo, que es una puta máquina centrando córneres, pero luego tienes a tíos de metro setenta, como me parece que tiene roja, me parece que tiene metro setenta o metro setenta y tantos para rematarte un córneres, pues no te va a rematar un córner en la vida. Por eso roja. A ver, verás tú por hablar. Vale. ¿Veis? Ahí es el número cuatro, Ardelean. Estaba solo de pivote en el centro, estaba solo como hombre libero y ha sido el que ha sacado el córner. Ahí tenéis, pues nos llevamos, no he hecho ni el cambio ni nada, me da igual, no estaba la cosa para hacer el cambio, pero mirad, he jugado como he jugado siempre y le he ganado al Olimpiaco. Así que, perfecto. Dirigido por Dimitris Dimitracopoulo. Anda, que el nombrecillo no vaya. Ha ganado dos azules, perfecto. Las notas. Ahí tenéis, Torres. La seguridad, como vuelvo a decir, la seguridad de tener un portero fiable. Ahí lo tenéis. Un 8,3. Muchísimas gracias a Jorge. Y bueno, nos toca reclamar. A pedir. Pido un ML. Con siete estrellas. Siete estrellas. ¿Qué podemos pedir? Que nos venga bien. Si es que en realidad tengo el equipo completo. Si es que en realidad... O me sale un portero. Tampoco, porque es que con Torres. O me sale un portero que sea muy joven. Que no me va a salir un portero de 18 años. Entonces, me da igual. Pero a poder pedir, por favor, que me salga un ML. Porque así podría jugar con el 4-4-2, por ejemplo, para la siguiente jornada de Champions. Que ya vosotros lo habréis visto seguramente. Que ya me han eliminado. El siguiente partido no lo puede jugar Moreno. Entonces, pues ese partido podría ser... Para probarlo perfectamente el 4-4-2. Así que, bueno. Vamos primero a darle esto. A reforzar todo. Para que no se me venga luego el gran del partido. Y le damos a reclamar. Por favor. ¿Quiere un ML? Un ML. ML. Venga. Le vamos a dar en la izquierda. En la mano izquierda. Para que sea... El ML. Bueno, en su mano izquierda. Venga, aquí. DCDR. No, tío. No quiero un central. Si voy bastante bien de centrales. No quiero central, tío. Y menos ahora. Si me lo hubieras dicho antes, pues me lo hubiera quedado. Ah, tío. Yo tenía la esperanza de que me saliera un ML, tío. Vamos a ver cómo... Cómo es el jugador que nos han dado. 22 años. Bueno, no está mal. Alemán. Que siempre son toscos. Espérate, vamos a poder... A que no podemos contratarlos. Vamos a echar algunos. Algunos de los que tengamos aquí. Si es que ya tengo centrales hasta 8 duros, tío. Porque también tengo al Kaolidi este que lo fiché. Paná. Porque fue Paná. A Fazei. A Riche. A Bundy. Bundy se va a ir ya. Con 23 años... Lo voy a poner... En subasta. Porque este me lo van a vender como... Como churro. Se va a vender súper bien. Además son 100 millones que me van a venir bien también. Que no me hace falta el dinero, pero bueno. Para mal venderlo, pues es que... La verdad es que esto es un bombón. Con 174, con 23 años... Ese jugador es un bombón. Ay, es que no podemos verle las habilidades. Las habilidades, tío. Me interesaría ver solo 186. Ojo, pedazo de central, eh. Pedazo de central. Pedazo de central que... Que Ardelean se va a ir fuera. Como te lo estoy diciendo. De hecho es que... Espérate, que voy a quitar a Bundy. Y lo voy a vender directamente. Me da igual el dinero. Porque quiero venderlo ahora mismo, pero ya. Porque yo tengo que ver a este jugador. Porque vamos. Las habilidades. Vamos a compararlo con Ardelean. Ardelean, Ardelean. ¿Dónde estás Ardelean? Que no te veo. Aquí. Vamos a ver. Defensivamente, Ardelean... En las entradas va mejor. En marcaje va mejor... El alemán. En colocación va un poquito mejor también Ardelean. En cabezado va mejor Ardelean. En valentía. 134, 133. 134, 133. No. Pues no te creas tú. Y resistencia aquí sí va mejor. Más por el físico sí va mejor. El físico va bastante mejor. Pero no te creas tú que me sale rentable. Además, es lo que os estoy diciendo. Mide el tío un 83. Voy a compararlo con... Con Sabonji, ¿sabes? Con Sabonji, ¿sabes? Aunque Sabonji es mucho más joven, pero... Vamos a ver dónde está Sabonji. Aquí está. Pues ahí lo tenemos. 129 cabezas, 133. Es que defensivamente no es mejor. Físicamente sí les da un repaso a todos. Está súper bien subido de físico. Pero mirad lo que os estaba diciendo. Veo, un 80 Sabonji. Es un lateral. En realidad el lateral me da igual. Pero un central no puedo... Que sea tan bajo. No sé lo que haces, tío. Pero ni idea. No tengo ni idea. Bueno. Luego voy a pensar. Y voy mirando a ver cómo lo puedo meter en el equipo. Porque la verdad es que el 186 es el mejor jugador que tengo ahora mismo. Junto con Ayala. Y tengo que ponerlo sí o sí. Además tiene 22 años. Que no es nada de mayor. Y me va a rendir bastante bien. Así que lo puedo probar a ver qué tal me va. Bueno. No me enrollo más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Estamos... Yo no sé si ya cuando suba este vídeo. Habremos llegado ya a los 100 suscriptores. Espero que sí. Pero... Que ya está. Que sois los mejores. Ya os lo digo. Muchísimas gracias. Le dais a like si os gusta. Os suscribís si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!